Limpiamos unos garbanzos de bote, apartamos a un plato, calentamos una sartén con un chorrito de aceite y ponemos unos lomitos de pechuga de pavo, un poquito de sal y ajito en polvo. Vuelta y vuelta cortamos el pavo en tiritas, aquí lo tendríamos. Echamos las tiras sobre nuestro garbanzo, aquí estaría, unas bolitas de mozzarella, aquí estarían, un poquito de orégano, unos tomatitos cherry, zumito de medio limón y aquí tendríamos ya nuestro platazo de hoy, garbanzos con pavito. Catamos y aquí lo tenemos. Buenísimo.